¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Qué? Spanglish Films ¿Ah? ¡No entiendo! ¿Qué? Interior Ferretería Look inside your eyeballs Como usted sabe, estoy haciendo una película Bueno, no lo sabía, pero bueno ¿Y de qué trata la historia? Mi historia no está completa ¿Tú crees que hagamos muchos millones haciéndola? Millones El look de tu película El look ¿Qué tú quieres? No, ¿te has visto The Matrix? ¿Cien mil dólares? Pero Carlos lo tiene todo en la cabeza y... y es brillante Yo creo que usted es una persona que ha logrado cosas maravillosas Usted para mí es como un antipo de Cleopatra ¿Qué exactamente estás buscando? Y algo que yo aprendí fue que las películas tienen que hacerse en inglés y esta película la quiero hacer en inglés Mira, el cine latinoamericano tiene un gran problema Demasiada gente fea ¿Cómo va el guión? Que mucho, te gusta, joder ¿Y en qué año comenzaste a hacer cine? Cine, cine como tal... O sea, ¿cómo que cine? ¡Action! 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 ¡Action!